¿De qué sirve tanto amor que te da mi corazón? Te burlas de mi amor y me quieres humillar ¿De qué sirve tanto amor que te da mi corazón? Te burlas de mi amor y me quieres humillar Te lo ruego que me dejes No te importe ni a mi vida Te lo ruego que me dejes No te importe ni a mi vida Tu familia te aconseja que te busques otro amor Le suplico no se meta en el problema de los dos Tu familia te aconseja que te busques otro amor Le suplico no se meta en el problema de los dos Es la cumbia de mi vida Eres la cumbia de mi amor Eres la cumbia de mi vida Eres la cumbia de mi amor Eres la cumbia de mi amor Eres la cumbia de mi amor Le suplico no se meta en el problema de los dos Gracias por ver el video.